Normalmente nosotros en nuestras comidas diarias no 100% tenemos suficientes verdes, suficientes minerales, oligoelementos y gracias a esta gama de productos que nosotros representamos, nosotros tenemos la posibilidad de llevar a cada uno de esos hogares esos suplementos, eso que falta en los platos de la familia, que son nuestros productos. Ok, la compañía es extraordinario, tiene 22 años en el mundo, mis hijos, fíjate, tiene 22 años en el mundo, está en más de 150 países y como redes de mercadeo tiene 12 años. Señores, estamos empezando, esto está en pañales, realmente estamos en el mejor momento. Si tú eres nuevo y estás pensando, no sé si voy, si no voy, si sigo, señores, les voy a decir algo. Yo estuve trabajando con otra empresa de redes de mercadeo por más de 19 años allá en Venezuela. Mi negocio de redes de mercadeo se quedó en Venezuela porque era Latinoamérica. Me toca venirme a Estados Unidos, que mandamos a nuestras hijas a estudiar aquí a Estados Unidos, después nos quisieron devolver y nos tuvimos que venir, mi esposo y yo tomamos la decisión de venirnos y estamos aquí. Y resulta que mi negocio latinoamericano se quedó allá. En cambio, con este negocio es global. Este negocio para donde tú estés, o sea, no importa en qué parte del mundo estés, tú generas ingresos. Si mi otro negocio, el que yo hubiese, que arranqué en Venezuela hace 19 años, hubiese sido así como esto, aunque es un poquitico mis hijos, no te imaginas la posición que esté, pero como te digo, nunca empezamos de cero, siempre empezamos desde el conocimiento adquirido. O sea, yo estoy súper feliz realmente de haber conocido esta oportunidad y lo mejor es en el equipo que estamos, porque lo que es el pastor, su esposa, Kenneth, Jackie, que es una chica extraordinaria, Ana Cantera, me encanta el liderazgo de esa niña. Realmente son gente extraordinaria, que son producto del producto. No son gente que hablan por hablar, son gente producto del producto. Y una de las cosas por la cual, mis hijos, tomamos esta iniciativa de aprender, de aprender de los productos, porque cada uno de ustedes, los que están allí, vamos a ponernos de acuerdo, porque todos los jueves va a ser tres personas diferentes hablar de los productos. ¿Ok? Cada quien lo va a hacer, se va a posponer, nosotros no vamos a decir, tú, fulano, no. Cada quien, mira, yo quiero, no sé qué, nos preparamos y armamos esto, porque la idea principal es aprender, porque la materia prima de nosotros son estos, nuestros productos. Cuando tú te haces una profesional y usted se hace un profesional de lo que quiere, señores, ¿qué le puedo decir? Porque esto se hace muy fácil. Y nuestra principal herramienta es esta. Y por eso estamos nosotras aquí para ayudarlos con ese tema. ¿Ok? Fíjate, la primera herramienta es el kit de pérdida de peso. Fíjate esto. Este, este, y este. ¿Ok? Realmente, muchachos, yo les voy a decir algo. Quiero que sepan cómo inicié yo aquí, antes de hablar de los productos. Perfecto. Yo veo, yo conozco al pastor de otro emprendimiento que cuando llegué aquí a Estados Unidos empecé a hacer. Y lo veo que él estaba bajando de peso y estaba con ese tema y yo estaba gorda, así, tenía. Ahorita estoy flaca, tengo 12 kilos menos. Estaba gorda, así. No he hecho la fotito de flaca y gorda, ¿no? Entonces, este, yo le digo, pastor, este, cuénteme que yo quiero bajar de peso, que estoy como muy gorda y tal. En pleno diciembre, muchachos, eso nunca se me olvida, fueron los primeritos de diciembre. Y él me dice, ah, bueno, este, te da un té, cómprate un té, pero, Dorina, tú deberías meterte a la empresa porque te van a gustar los productos. Y yo le digo, tú sabes, en mi mente, en verdad, yo me voy a afiliar para comprar más barato. Tú sabes que el que se afilia a la empresa compra más barato. Y yo, bueno, voy a comprarle esta cara a él y después me meto yo para comprar más barato. Por eso me registré, muchachos. ¿Quién te imagina que cuando empiezo a llegar a mi té? Poster, ¿cómo me tomo la cuestión? ¿Qué? Y me explica. Sí, 15 minutos, lo pones a hervir y media. Esperas que hierva, duras ocho horas, después lo pasas a una jarra de tres litros y haces cuatro litros con una. Y con un sobrecito, sí, con un sobrecito que yo, juiciosa, hice mi cuestión, puse mi cuestión en la nevera y empecé a tomarme. Entonces, muchachos, a la vuelta del mes, el 31, 25, 26, que yo estoy con la cuestión, que la ropa, que la cuestión, que Navidad, señores, mis pantalones me quedaban anchos. Yo no lo podía creer. Ya yo estaba más desahogada y yo esto me gusta y toda yo emocionada y yo calladita tomándome mi té y bajé mis cinco kilos y me peso. Soy yo, ay, no, qué emoción. En enero, igual, agarre, en enero salió el kit en promoción como el que está ahorita. Me compro mis tres y empiezo, señores, perdí siete kilos y he bajado doce kilos, ¿ok? Eso me ha tenido súper extraordinario. Y entonces, fíjate, no nada más nuestro kit, nuestros productos, como en este caso, el té, que es una mezcla única de nueve hierbas naturales diseñada para limpiar el organismo, ¿ok? ¿Cuáles son sus beneficios, mis hijos? Cuando usted vaya a hacer una presentación, usted le vaya a explicar algo a alguien, usted le dice, es un desintoxicante, evita acumulación y retención de líquido, aumenta tu energía, te da vitalidad tanto en tu mente como en tu cuerpo, mejora el flujo sanguíneo, elimina la acumulación de toxinas en tu organismo, promueve el función intestinal limpiando las paredes del estómago, así haciendo un barrido completo con el trasto intestinal, las costras pegadas en el estómago, ayuda a la flatulencia, ¿ok? Y a reflujo, ¿ok? Excelente tonificante para el hígado y los riñones, mejora el estreñimiento y ayuda a controlar el peso. Yo les voy a decir algo, yo entré aquí para bajar de peso, y adivina qué, yo no sabía tantas bondades y beneficios de estos productos, porque hasta un problema alérgico que yo tenía, lo desaparecí. O sea, el tema que yo tenía de la piel, todo esto, yo decía, ¿por qué pasa todo eso? Adivina por qué. Porque cada uno de nuestros productos tiene hierbas, ¿ok? En este caso tenemos estas hojas de kaki, cardosanto, malvavisco. Tú cuando estés haciendo un, explicándole a tu gen, a tu subcliente, a tus clientes, no necesitas decirle todo, necesitas decirle que el caldo mariano es un tratamiento para protección de enfermedades del hígado, el caldo bendito se utiliza para pérdida de peso, te ayuda para la fiebre, es un antibacteriano y un antidiarréico, el malva es ideal para el problema respiratorio. Entonces, ya ahí es que yo vengo cayendo en cuenta, ah, con razón, el problema del goteo nasal desapareció, reducí muchas infecciones, ayuda con mi estómago, es un espectorante, es un antiinflamatorio, te ayuda a calmar el asma, las hemorroides, los pulmones, cada uno de estos productos, jengibre, combate enfermedades respiratorias. Entonces, yo decía, ah, con razón, cada uno de estos productos, cada una de estas hierbas tiene un porqué de nuestros beneficios. Y esto me encantó, y esto me encantó realmente. Quiero que si quieres tomarle foto a esto que tienes allí, para que te quedes de la información, en la hoja de kaki purifica la sangre y lubrica el intestino, y cada una de estas hierbas nos ayuda con algo. Ok, ya voy. Déjame poner esto aquí más chiquito, que los veo a todos. Ok, ahora sí. Excelente. Ok, el otro producto extraordinario es este que está aquí, que son las gotas de solución. Realmente, yo no lo podía creer, señores. Mi gordura es, yo soy amante al café, yo pasaba por Don Quinto en un café y una dona. Pasaba por aquí, por Guagua, un café y la dona. Señores, la gordura a mí era dona, dulce. O sea, más que comer, yo lo que hacía era chuchar en este país. Señores, y esto me ha controlado a mí cualquier cantidad de antojos. Controla los problemas hormonales y emocionales. Reduce el apetito y la ansiedad, se lo garantizo con los ojos cerrados. Es extraordinario porque aprovecha los depósitos de grasa de tu organismo y lo convierte en energía. Disminuye los niveles de grasa localizada en el organismo. Tonifica y reduce la posibilidad de flacidez. Mis hijos, esto es extraordinario. Y principalmente yo, que tengo 50 años, imagínate tú, yo gordota y empiezo a flacidez, se me caigan los cueros. No, no, no. Esto es una maravilla. O sea, ¿cómo yo dejo de tomar esto? No, 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 señores. Realmente es. Y yo decía, ¿y por qué tú haces tantas cosas? Fíjate por qué. Porque cada uno de nuestros, de estos productos tienen estos ingredientes. Brumuro de armonio. Quiero que sepa que es un remedio natural para la obesidad crónica y actúa como depresor del sistema nervioso. O sea, que las personas que sufren, que fuman, que hacen todas esas cuestiones, esto lo ayuda, lo tranquiliza, le tranquiliza a la mente. Esto es extraordinario. La vena sativa, propiedades reconstituyentes del sistema nervioso, ayuda a reducir los niveles de colesterol de la sangre, reduce los niveles del azúcar, te ayuda a reducir el colesterol, previene la aparición de asma. Imagínate tú, mantiene tu peso a raya, ¿ok? Algo que quiero que sepas de esto, que este producto evita que tú tengas, ¿cómo se llama? Cuando uno es gordo y le vuelve a suceder, vuelve a quedar gordito, este, se me olvidó, tengas efecto rebote. Este producto te ayuda con eso. También tiene ABBA de San Ignacio, controla la ansiedad, los efectos de la depresión y la histeria. O sea, te mantiene calmado, te mantiene súper chévere. Hay algo que se llama cuerno de venado. Es antidiabético, diurético, sirve para tonificar el cerebro. Señores, tenemos lo mejor de lo mejor. Te recomiendo que le tomes un capturé a eso y lo tengas para que tú sepas por qué de cada cosa, ¿ok? Acuérdate que al final pueden hacer las preguntas que quieren. Eso, gracias por ayudarme. Seguimos. Yo amé este producto, mis hijos. Ya voy. Este producto. El NRG. Estos señores es un energizante natural. Gracias a sus increíbles componentes que aporta energía y nos ayuda a un sistema inmunológico más alto. Esta cápsula, mira, a ver. Yo no la he dejado de tomar desde que inicié. En verdad, o sea, a mí me puede faltar todo menos esto. Metaboliza la grasa y reduce el hambre, ¿ok? Es un potente quemador de grasa porque tiene avanza 3, etc. Es extraordinario. Yo decía, ¿y qué es eso? Y empecé a buscar en Google, señores, es el quemador de grasa más potente que tiene la industria de pérdida de peso. Quiero que sepan. Mejora el estado de ánimo gracias a que tiene 5-HTP, que es un aminoácido que eleva de manera natural los niveles de la serotonina. Mejora, es mejor conocido como el hormón de la felicidad. Imagínate, tución es alegre y tal. Con esto es, da full energía por 12 horas. Y además, ¿qué? Ayuda a quemar 300 calorías diarios, mis hijos. Quiero que sepas que si tú haces ejercicio, extraordinario. Yo he perdido 12 kilos y no he hecho ejercicio, pero prometo. Yo estoy como el pastor, prometiendo de que voy a hacer. Pero bueno, eso es importante, la intención. Entonces, esto es extraordinario, donde tú puedes perder todas las... Gracias a que puedes ir al baño, haciendo pipí, y haciendo ejercicio con el sudor, vas quemando las calorías. Ok, entonces para mí esto ha sido una bendición, aparte de que me mantiene todo el tiempo enérgica, activa y sin cansancio. ¿Y por qué será todo eso, Dorina, que ese producto no tiene? ¿Será que tiene droga, cafeína, triple? No, 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 son productos totalmente natural. Fíjate que este tiene cromo, que convierte los azúcares en energía y evita que los carbohidratos se conviertan en grasa. Imagínate, tiene vitamina B12, que evita que te dé anemia y te dé cualquiera cosa, evita el cansancio repentino y debilidad. Tiene vitamina B6, importante para el desarrollo normal del cerebro y mantener el sistema nervioso saludable. Tiene calcio, que aporta un adecuado, es un mineral extraordinario que evita que te dé calambre, cuestiones así. Tiene magnesio, el magnesio es extraordinario. Aumenta el rendimiento, combate la depresión, reduce la presión arterial y ayuda a prevenir la migraña. Muchachos, yo más nunca he sabido que es un dolor de cabeza. Yo tengo 50 años. O sea, nunca en mi vida, gracias a todos estos problemas, lo que tengo son diciembre, enero, febrero, marzo. Marzo, cuatro meses. El magnesio, muchachos, también es extraordinario. Lo recomiendo muchísimo para descansar, para que cuando tú vayas a dormir, descanses súper chévere. Y lo maravilloso que es el Avanza, etcétera, que es un extracto de fruta cítrica que se usa para estimular el metabolismo y suprime el apetito y quema grasa. Es el quemador más potente, como te comenté, de esa industria del quemador, de la pérdida de peso. Ay, no salió el dibujito del fallo. Aquí no, aquí está. Aquí está. Muchachos, esto es una maravilla. Yo amé a esto. ¿Sabes qué? Yo dije, aquí dice full rejuvenecedor del cuerpo. Yo nada, 50 años, rejuvenecedor. Tengo que comprarlo. Esto es, sin verlo para nada, lo compré. Y dije, yo voy a empezar a usar esto. Entonces, fíjate que al canalizar tu cuerpo es un polvo alcalinizante de origen vegetal que contiene una rica fuente de fitonutrientes, antioxidantes, proteínas, fibras, vitaminas, oligoelementos y minerales. Su beneficio, excelente manera de aumentar tu ingesta diaria de verduras. Es un potente rejuvenecedor. Señores, yo compré eso por esto. ¿Y adivina qué? ¿Me consigo con qué? Cada una de estas, de estos sobrecitos, tiene polvo de clorella. ¿Qué es eso? Es un alga desintoxicante rico en clorofila. Señores, la clorofila es una bendición. Te ayuda a, evita cualquier virus, aparte de que reduce el estrés oxidativo, ayudará con la pérdida de peso, aumenta el sistema immunológico, mejora la circulación, el metabolismo, es un rejuvenecedor, mejora el sistema de vigor. Imagínate tú todo lo que hace este producto. Tiene polvo de espirulina que tiene 26 veces más calcio que la leche. Es un alto concentrado de hierro, omega 3, omega 6, omega 9. Muchachos, solo con tú tomar esto, ve todo lo que estás tomando, ácido fólico, vitamina C. O sea, la vitamina C te ayuda con la piel, vitamina D. La vitamina E te ayuda con la vista, vitamina E te proviene de cualquier enfermedad. O sea, principalmente para la mujer. Tiene polvo de acropio orgánico que contiene vitamina A, vitamina C. Cada uno de estos polvos y estas hierbas tiene algo extraordinario. Mejora la digestión, es un rejuvenecedor natural. La raíz de remolacha, mis hijos, mejora el rendimiento deportivo. Ayuda con el aumento del flujo sanguíneo, es un antiinflamatorio. Ayuda con el estrés oxidativo. Si tú trabajas mucho, si siempre te duele por aquí, te duele por allá, es que estén algo inflamados, señores. Cada una de las hierbas que tiene este FAI es extraordinario. También tiene la hoja de ortiga, que contiene aminoácidos y antioxidantes, que te ayuda a combatir los radicales libres. Te ayuda, es un potente diurético, favorece la salud cardiovascular. Tiene vitamina C, B, calcio, tiene magnesio, hierro. La raíz de regalismo, mis hijos, es un antioxidante extraordinario que favorece el sistema inmunológico y gasto intestinal. Y el diente león, ¿han escuchado hablar? Bueno, yo cuando escuché del diente león me acordé mucho de mi mamá porque hablaba mucho de esas raíces, ¿no? Y es extraordinario porque revitaliza tu salud del hígado, te fortalece el hígado, los huesos, las articulaciones. Es un desintoxicante natural. Tiene beta caroteno, calcio, zinc, hierro, tiene proteína, tiene espinaca. ¿Se acuerda? La espinaca, el... Toma espinaca para que tenga fuerza. Ayuda con la salud cardiovascular y digestiva. Está el polvo de hierba que te da, que controla los daños celulares. Cada uno de estos productos tiene magnesio, fósforo, potasio. La hoja de alfalfa, te protege las células de los radicales libres, tiene calcio, flores... Mis hijos, cuando ustedes vayan a hablar de esto, obviamente no van a decir todos los ingredientes que tengan. Lo que quiero que sepan es que cuando ustedes vayan a promoverlo, ustedes simplemente con decir que tienen... que es una fuente de frutos verdes, que tiene altos contenidos, algas antioxidantes, que nos ayuda con el esteroxidativo, tiene full omega-369, es un antiinflamatorio, es un rejuvenecedor natural. Yo he vendido este producto simplemente con decir que es un rejuvenecedor natural, ¿ok? Y ayuda con el flujo sanguíneo y es un antiinflamatorio. Y tiene vitamina C, D, B, obvio, no tienes que hablar de todos los componentes que tiene. Eso es para que tú te enteres de la maravilla y de las bendiciones. ¿Y por qué? Si usamos un producto, nos favorece en otras cosas porque siempre nos brinda un plus. Siempre nos brinda algo más gracias a que tiene varias hierbas y así nos va. Y hierba no nada más y minerales y oligoelementos. Ok, mis hijos, seguimos por aquí. También quiero hablar rápidamente porque creo que estoy hablando, me he quedado mucho. De esto, del HCM. Este producto, ustedes no me han visto rara, yo me tengo unas pestañas puestas que me puse para el cumpleaños de mi nieta, que cumplió un año en estos días y me puse, la chica que me estaba poniendo la pestaña, yo le vendí una, adivina por qué. Porque me dice, tienes muchas pestañas bebé, o sea, te están saliendo muchas pestañitas bebé. Yo, ¿verdad? ¿Qué estás tomando? Yo digo, estoy poniendo un producto extraordinario. No, no, en realidad, yo quiero uno. Se lo vendí. Ok, y es extraordinario porque esto nos ayuda con el cabello, piel y uña. Por eso es que uno tiene que ser producto del producto, porque tú vas a ser el testimonio. Ok, entonces tú no tienes que saber. Yo decía, bueno, ¿y por qué? Y yo emocionada, no sé qué, le vendo el producto a una muchacha. Todos los productos te han garantizado mis hijos para un mes. Ok, ayuda y garantiza el último para, te ayuda con el cabello, la salud de tu piel, ayuda cuando tus uñas sean fuertes. ¿Y por qué eso? Porque tiene ingredientes de vitamina A, C, D, E. Ok, esenciales para regeneración de la firmeza de antioxidantes, tiene absorción extraordinaria para nuestra piel, la tiamina, cada uno de estos, vitaminas B, C, D, mejora el estado mental, aumenta la vitalidad, fortalece el sistema nervioso. Y como te dije, siempre nuestro producto tiene un plus adicional. Imagínate tú, este producto tiene ácido fólico, ¿ok? Y tiene algo extraordinario que es biotin. ¿Dónde está el biotin aquí? Ya voy, ¿qué se me hizo esto? Ya voy. Ok, aquí está. Ay, se me perdió, aquí está. Tiene biotin. En estos días me llamó una señora de Venezuela y me dice, Dorina, si pasas por una farmacia, a ver si consigues biotin. Te lo tengo. El biotin es extraordinario porque evita la caída del cabello. Ok, ayuda muchísimo a fortalecer la piel. La gente solo conoce biotin. Pero si tú sabes que nosotros tenemos este producto y ese producto tiene biotin, tiene hierro, tiene yodo, tiene zinc, tiene magnesio, señores, aguántense, porque ustedes van a ser unos profesionales en la comercialización. Porque una de las cosas que nosotros hacemos aquí es esto. Consumir, promover, invitar a otro que haga exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo. Nunca se te olvide qué es lo que venimos a hacer nosotros aquí. Consumir, promover, invitar a otro que haga exactamente lo mismo. Ok, entonces mis hijos, yo les voy a dar paso a mi socia, amiga, compañera del cancha, mi socia Jason, que les va a hablar de un producto maravilloso. Ok. ¿Dónde está mi socia? Ya voy. Ahora sí, déjame ver aquí. Déjame buscarla por aquí. Porque los puse chiquititos para no verlos. Ahora sí. Al final, pueden hacer cualquiera pregunta. Y recuerden que nosotros ahorita estamos aquí explicándole, porque investigamos, no sé qué. Y luego van a ser ustedes los que nos van a explicar a nosotros. Ok. Entonces, mi socia Jason, la sala es suya. Mi socia es venezolana de Puerto Ordaz. Pero ahorita está. Dime dónde, mi socia. La sala es suya. Hola, buenas noches. Bueno, sí. Como estaba diciendo Dorina, yo soy venezolana también. Bueno, aquí, gracias a Dios, este equipo es puro venezolano. Nos sentimos bastante identificados todos. Y nada, tengo ya tres años viviendo en Perú. Y bueno, ya casi peruana. Ya me falta poquito para nacionalizarme y volverme peruana. Bueno, yo les vengo a hablar de ciertos productos que la verdad es que me enamoraron. Porque uno siempre se atrae a lo que uno quiere. Y estos productos de los que yo les voy a hablar, yo les decía a Dorina, Dorina, yo estoy fascinada con esta broma. O sea, todo lo que tienen estos productos es una broma impresionante, es increíble. Y este producto en particular, el Bloss Me, ¿verdad? A mí me encantó porque es un producto que está, es especial para la mujer. Claro, según todo lo que he investigado, también sirve para el hombre. También ayuda en ciertas cosas para el hombre. Pero está realmente bastante, es un producto bastante completo para la salud de la mujer. Tanto del tema de las hormonas, los ciclos menstruales, para el tema de la menopausia. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito de los ingredientes que tiene, ¿verdad? Este producto es una mezcla de ingredientes especialmente formulado para los niveles hormonales de la mujer. El equilibrio, control de los antojos de alimentos y mejorar la flexibilidad de la piel. Uno de sus ingredientes es el folato, que permite la producción y el mantenimiento del ADN y el material genético. Se encuentra en muchos alimentos como las hojas verdes, los frutos secos. Permite, es necesario, perdón, para la producción de material genético. Cuando la mujer está embarazada, ¿verdad? Ayuda mucho cuando se está formando el bebé, pues cuando se está formando el feto. Entonces, esa información genética que está recibiendo. Entonces, tenemos el cromo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Te escuchamos perfecto. Sí, ya, fino, fino. Ajá, está el cromo que ayuda a descomponer las grasas y los carbohidratos. ¿Qué quiere decir? O sea, que tú consumes, bueno, tampoco es que vamos a consumir en exceso, porque bueno, estoy tomando cosas que tienen cromo, no, tampoco así. Pero lo que consumes, ¿verdad? Permite la correcta descomposición de tanto de las grasas como de los carbohidratos. Está el inositol hexafosfato, ¿verdad? Que regula el ciclo menstrual, estimula la ovulación y ayuda a la producción de esperma. Bueno, o sea, esta es la parte en la que ayuda al hombre, ¿verdad? Porque también ayuda a la fertilidad. La cara del pastor. Pues sí. Reduce la aparición de los síntomas de ovario poliquístico, como el acné y las personas que sufren de ovario poliquístico eventualmente tienden a sufrir de acné y exceso de vello corporal. Y bueno, y como les dije, ayuda con la fertilidad masculina y mejora el esperma. El ashwagandha rot, ayuda con los problemas emocionales, psicológicos, metabólicos y fisiológicos. Está el dindolil metano, que ayuda a reparar el ADN dañado y asegura la estabilidad del material genético, aumenta la producción de la copia normal del BRCA1 y compensa el efecto de la mutación. Ustedes dirán, bueno, ¿pero qué carrizo es eso? Bueno, yo investigué porque yo a mí, yo le digo a Dorina, a mí se me mete un poquito el NER y yo tengo que investigar bastante, entonces tengo que ir al origen de todo. Y la BRCA1, ¿verdad? Es como un gen o una hormona, ¿verdad? Que es como que la que se encarga de combatir, o es como que donde se forma el cáncer. Ya les voy a decir exactamente. Ya va. Ya va. Aquí está. Ajá. Hola. Ya va, déjame un momentito. Estamos en vivo. Ajá, ese es un gen que sufre una mutación a veces, ¿verdad? Y es el gen, es este, ya va, me perdí un poquito, me desconcentré. Bueno, ese es el gen que hay mujeres que no se les produce o no se les forma de manera normal, sino que es mutado. Las mujeres que tienen este gen mutado, ¿verdad? Son las que son más propensas, las que están más propensas a sufrir de cáncer de seno o cáncer de útero. Entonces, ¿qué es lo que hace este, el dindodilmetano? Aumenta la producción de la copia normal. O sea, puedes, puedes suprimir esta que está mutada, ¿verdad? Y ayuda a la producción de la copia normal. Eso quiere decir que, este, disminuye un poco el riesgo, ¿verdad? De que las mujeres puedan llegar a sufrir de cáncer de seno o cáncer de útero. Esto es solamente las mujeres que tienen esta mutación. No todo el mundo la tiene, pero mujeres que tienen esa mutación, mutación de ese gen. Hongos de Reishi aumenta la eficacia de las células inmunitarias T y lucha contra las células cancerígenas. Es decir, o sea, reduce la producción de las células cancerígenas. El ginseng coreano aumenta la fuerza física, disminuye la sensación de dolor y evita la aparición de la anemia. Reduce la sensación de apetito también. O sea, esas ganas de comer y comer y comer. La raíz de maca trata la anemia particularmente. Yo no tenía idea de lo que era la maca hasta que llegué aquí a Perú. Aquí se consume muchísima maca, pero muchísima. O sea, es más, literal, la gente desayuna un pote de este color. Se lo preparan como avena, ¿verdad? Y es maca, pues. Entonces, yo supe lo que era eso. Y cuando yo pregunté, ¿para qué servía la maca? La gente me dijo, mira, tienes que tomar maca. Definitivamente. Para empezar, es un afrodisíaco la maca. Eso es. Si dicen, está tomando maca, bueno. Así que, bueno, cojan datos por ahí. Por eso es que el blog me ayuda para eso. Entonces, trata la anemia, disminuye la infertilidad y la disfunción sexual. Ayuda en caso de trastornos hormonales. Reduce el estrés y el cansancio. El ácido alfalipoico. Ayuda a las neuronas a combatir el estrés. Neutraliza los radicales libres. Es un antioxidante. Protege el cerebro de daños o lesiones contra el Alzheimer. Gran Rich Pack. Minimiza la actividad de la bacteria E. coli. O sea, reduce como que la posibilidad de sufrir de enfermedades urinarias. Es decir, de sintitis. Este, está, aparte, reduce el riesgo de cáncer. También es antiinflamatorio y previene daños en el ADN. Pasa la otra, Dorina, por. Ah, bueno. Bueno, yo, yo, este, según todo lo que, lo que, lo que investigué, ¿verdad? De este producto, del blog me. De verdad que a mí me gustó muchísimo. Porque, este, particularmente he visto muchas, muchas mujeres, ¿verdad? Que, oye, y uno, la mujer está preocupado con el cáncer de mama, el cáncer de útero. Y uno, que si la infección, que si la infección de orina, que si esto. Ese mismo, el que mi socia de orina estaba mostrando en cámara. Entonces, este, uno, la mujer siempre está preocupado por todo eso. Yo digo, si las personas supieran y conocieran los efectos, o sea, los ingredientes que tienen estos productos, ¿verdad? Entonces, eso sería, o sea, uno podría evitarse un dolor de cabeza a futuro en caso tal. Yo tengo, tengo una conocida que a los 34 años le dio menopausia prematura. Ha tomado de todo. Todavía no tiene los 40 y ha tomado de todo y no, y yo, mira, definitivamente esto es lo que tú tienes que consumir. Porque te va a ayudar, primero con el tema de la menopausia, porque también, este, este, los ingredientes ayudan a reducir los sofocos, la sudoración. Y todo lo que conlleva, este, el tema de, de, de la menopausia. Otro producto, ¿verdad? El que también investigué es el Stim Sense. Es un suplemento dietético complejo y totalmente natural que ofrece potentes compuestos de apoyo antiinflamatorio. Ayuda, para ayudar a sus articulaciones y músculos. Es decir, esto es para los deportistas es 100% recomendado. Porque, después de todo lo que investigué, cada uno de los ingredientes, ¿verdad? Sirven, tienen una función en las articulaciones, en los músculos, en la reparación de los tejidos. Y todos ellos unidos, obviamente, hacen un producto espectacular. Entonces, el polvo de huevos congelados al seco, o sea, es alto en proteínas. Y ayuda a la recuperación y desarrollo muscular. O sea, que los que están entrenando siempre, o el huevo crudo en las mañanas, o los huevos sancochados durante todo el día, precisamente porque el huevo tiene un alto porcentaje de proteínas. O sea, aporta más proteínas al organismo. El hidroxitirosol previene el deterioro vascular producido por la osteoporosis. O sea, las personas que sufren de osteoporosis, que se les va desgastando los huesos. O sea, ayuda para eso. Extracto de suizandra chinensis. Ayuda a reparar y tonificar el organismo. Restablece la energía del cuerpo. Reoxigena la sangre y mejora el rendimiento físico. La otra, Dorina, por favor. Ajá. No. Atrás. Una. Ajá. Extracto de boscuela cerrata. Reduce la hinchazón de las articulaciones. Reduce el dolor articular. Aumenta la fuerza muscular. Ayuda a acelerar la cicatrización de tejido. Particularmente, en este caso, por ejemplo, las personas que les gusta entrenar, ¿verdad? Si hay algún mal movimiento, hay el riesgo y hay la posibilidad de lastimar alguna articulación. Entonces, esto te va a ayudar, esto le ayuda a las personas a que pueda desinflamar de manera un poco más rápida el tema de la hinchazón en las articulaciones. Reduce el dolor articular. Aumenta la fuerza muscular. Es decir, vas a tener mayor resistencia al momento de hacer ejercicio. Incluso para las personas mayores también. Porque uno, mientras más, el cuerpo ya va como que gastándose un poquito y necesita un poquito más de eso. Y ayuda a acelerar la cicatrización de tejido. Particularmente, las personas que hacen ejercicio, que entrenan, el músculo, ¿verdad? Se rompe y tiene que volver a formar tejidos. Entonces, le puede ayudar, ¿verdad? A que forme, ¿cómo se llama? A la formación más rápida, pues, del músculo. El sal del mar muerto aporta minerales eficaces en enfermedades como reumatismo y osteoartritis. Yo averigué lo de la sal del mar muerto y lo que investigué es que tiene, o sea, muchísimos minerales, pero muchísimos. O sea, que es súper, súper completo. Y el fucoidán reduce el porcentaje de ácido úrico y favorece la apoptosis. Favorece la apoptosis, afecta el desarrollo de las células cancerígenas sin afectar las normales y ayuda con la función supresora de la angiogénesis. La angiogénesis es el proceso en el que las células cancerígenas le envían información a los glóbulos blancos para que les provean de oxígeno, ¿verdad? Para ellas reproducirse más. Entonces, este, el fucoidán, que es uno de los complementos que tiene el Sting Sense, ¿verdad? O sea, hace, ayuda o permite que, este, no, esa, esa información, o sea, que no le llegue información, los glóbulos blancos no le lleguen, no le envíen información a las células cancerígenas. Entonces, puede, este, o sea, yo lo veo más como que puede, puede ser usado, o sea, para, como para, para prevenir, o sea, no son medicamentos, ¿verdad? Pero, pero, si ayudan, pues, o sea, se mantienen sano, pues. La siguiente, Dorina, por favor. Ya voy, no es que estoy lenta, es que se pega esto, no sé, ya voy, ya voy. Estamos en vivo, estamos en vivo. Perfecto, gracias, Kenny. La apoptosis es la destrucción o muerte celular. Matrix, ¿verdad? Es un batido nutricional 100% orgánico a base de plantas con un equilibrio completo de proteínas, carbohidratos complejos, ácidos grasos, omega 3, aminoácidos de cadena ramificada, adaptógenos, enzimas digestivas, prebióticos y probióticos, y fibra de alta calidad. Perfecto para atletas, mamás ocupadas, o cualquier persona que busque un reemplazo de comida saludable. Yo, particularmente, soy amante de las proteínas y de los batidos, porque, como siempre estoy full, porque soy, le decía, oye, Dorina, Dorina, yo soy mamá, yo soy papá, yo soy la señora de servicio, yo soy la maestra, yo soy todo. Entonces, a veces no quiero ni cocinar, sino que me hago un batido y ya listo, más nada, o sea, me olvido de todo. Entonces, a mí me encantan muchísimo los batidos, y el Matrix, ¿verdad? Tiene proteínas orgánicas veganas que aportan 20 gramos de proteínas más, o sea, no es que sea más que la proteína animal, pero tiene más proteína en comparación con la proteína animal. Alcaliniza el pH, reduce el nivel de acidez, contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo requiere en una comida completa. O sea, es como que tú te sientes, ¿verdad? Y un plato de comida completa, simplemente en un batido. Adaptógenos orgánicos, calman y nutren las glándulas suprarrenales, reducen la fatiga, dan energía y aumentan el rendimiento físico. ¿Pasa, Dorina, por favor? Ya voy. Se pega esto, no sé por qué. Ajá. Contiene también fibras prebióticas, no, ajá, esa. Contiene también fibras prebióticas que estimulan el crecimiento de bacterias sanas. Todos sabemos que el organismo necesita tener bacterias sanas, ¿verdad? Para que todo funcione con normalidad. Entonces, las fibras prebióticas estimulan el crecimiento de estas bacterias. Y las enzimas digestivas y probióticos ayudan a la digestión y eliminan la acidez, reducen la hinchazón y los gases, y mejoran las condiciones de hernia de hiato. El hiato es, según pude investigar, es como que una parte que está en el esófago y las personas que sufren o que tienen hernia ahí, eso a veces es, o sea, es muy poco visible y a veces la gente ni se entera que tiene una hernia allí, ¿verdad? Este, es la que a veces las personas que sufren de mucho reflujo, o sea, de que se les devuelve la comida o de mucha acidez, es porque probablemente puedan tener hernia en este lugar de, este, en el hiato, pues que queda por el esófago. O sea, a detalle exactamente dónde queda, no sé, pero, o sea, no recuerdo, pero sí sé que queda por el esófago. Entonces, mejora las condiciones de las hernias hiato, las encinas digestivas y probióticos. Ok, y el otro producto es el café delgada, que realmente yo soy amante del café, y cuando yo supe que es un café que te ayuda a bajar de peso, yo dije, esto es. Paso todo el día tomando café y no es gordo. Entonces, delgada es un café instantáneo, arábica premium, potenciado con la fuerza natural del hongo, ganoderma lucidum, o el reichi, hongo reichi, garcinia camboya, advantra zeta, y extracto de judías verdes. Delgada proporciona al cuerpo los nutrientes clave y promueve un apetito saludable. Los beneficios, apoya el apetito saludable, es decir, no vas a comer, no vas a tener esa ansiedad de que quiero comer, quiero comer, quiero comer, no. Sino que comes de manera sana, promueve el metabolismo y tiene un rico y sabroso sabor a café oscuro. Pasa la próxima, Dorina, por favor. Ajá, los ingredientes son advantra zeta, ya Dorina habló un poco más exceso del advantra zeta. Garcinia camboya, ayuda a controlar la sensación de hambre, reduce el almacenamiento de grasas, ayuda a controlar el almacenamiento de las grasas. Es decir, ayuda a que el cuerpo bote las grasas y no que se vayan almacenando. Ganoderma lúcido, ayuda a bajar de peso, desintoxica y purifica propiedades, tiene propiedades antioxidantes y controla el colesterol. El café verde, que acelera la pérdida de peso, ayuda a quemar grasas más rápido, evita que el azúcar suba o baje de manera brusca y despierta, te mantiene despierto y alerto gracias a sus altos contenidos de cafeína. Así que bueno, estos fueron los productos de los que yo investigué bastante a profundidad. De verdad que me gustaron mucho porque yo soy muy, desde hace mucho tiempo, me gusta mucho la parte de nutrición, de salud. Yo fui muy gordita durante mucho tiempo y siempre vivía traumas por eso. Y llegó un momento en el que yo empecé a investigar, investigar, investigar de productos para poder bajar de peso. Y ahí me obsesioné y me enamoré, mejor dicho, me enamoré de toda la parte de nutrición. Y cuando yo conocí los productos, yo me puse a investigar, me puse a ver y de verdad que yo dije, no, o sea, esto me fascina, pues me encanta, de verdad que sí. Entonces bueno, yo le voy a pasar la palabra a mi socia hermosa, que está celebrando hoy, que cerró su G5. Y bueno, este, sí, sí, Tatiana, de verdad que sí apasionan. Entonces bueno, yo le voy a dar la palabra a ella, que ella le va a explicar de otros productos. Y bueno, nada, espero que les haya podido quedar y les haya dado una buena información con respecto a todos los productos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No sé, ¿me escuchan? ¿Me ven? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Para los que no me conocen, mi nombre es Cleopatra Enríquez. Soy venezolana viviendo en Venezuela. De verdad, yo estoy súper fascinada con esta bendición. Gracias, Lorina. Gracias, Ingrid, por presentarme en la oportunidad y por siempre apoyar. Gracias a todo el equipo. Hoy cerré mi G5 del mes. Para los que no lo saben, pues para la bendición de Dios. Estoy saliendo del proceso COVID. Estoy mucho mejor, bendecida y en victoria. De verdad, estoy satisfecha a iniciar el día lunes a tomar mi té. Le doy la gloria a Dios porque no somos medicina, no somos medicamentos, no somos sustitutos de algún medicamento en lo particular. Pero yo puedo dar testimonio que el día de hoy yo me siento mucho mejor y tengo dos días que no tomo antialérgicos. Estoy espectorando de manera natural, sin fatiga. Me siento súper contenta, de verdad, le doy la bendición y la gloria a Dios. Yo estoy muy enamorada de estos productos y de la forma tan maravillosa que obra Dios para tener tu bendición. Yo les voy a hablar nada más y nada menos que de las Light Drops. Les comento que yo estaba pasando por un proceso, digo estaba porque por la bendición de Dios y en fe, yo sé que estoy sanada. De un proceso anémico muy fuerte. De hecho, cuando descubren o llegamos a la conclusión que era COVID, pues que todo estaba ya confirmado, mi hemoglobina, y tengo los exámenes por acá, en un momento se los mostraré, la tenía en ocho. Estaba demasiado pálida, muy ojerosa, muy débil. Y bueno, yo cuando descubro este producto es porque nosotros como cambiadores de vida y acá en Venezuela hacemos el negocio, vendemos, pero los traemos por barco desde Estados Unidos. Y nosotros aprovechamos las promociones de los viernes para hacernos de stock. Resulta que estaba esperando mi viernes feliz y yo veo que salen las Light Drops, pero realmente les confieso que yo no le había prestado atención. Y yo llamé a mi socia Dorina. Mira Dorina, voy a comprar no sé qué tal tal, me activé dos por uno, mi Light Drops. Después que las compré, indagué para qué servían. Epa, esto es una bendición. Las bendiciones de Dios llegan así, de esa manera, como dice la canción, cuando el amor tiene que viene, no tiene fecha ni hora ni el calendario y te llegó y punto, agarra tu bendición. Resulta que este extraordinario producto, aparte de que nos apoya en la pérdida de peso, eleva nuestros niveles de energía. Les voy a ir mostrando, esto es especial para metabolizar las grasas, por eso es que perdemos peso consumiendo el producto. Y contiene aminoácidos y una cantidad de beneficios que les voy a ir hablando a medida que van pasando las láminas. Pueden ir dando capture, porque de verdad es bastante la información, pero cuando llegue al punto que a mí me encanta, ahí me voy a extender. Tiene extracto de hojas de té. Quiero que sepan que este producto, la concentración que tiene está patentada por la compañía. No lo van a conseguir en otro lado. Es un producto natural, pero con unos componentes en altas concentraciones. Tiene extracto de hojas de té verde. Sabemos que el té verde es antioxidante. Tiene extractos de hojas de granada. La granada se encuentra dentro de las frutas más saludables del planeta. La acerola, que es una fruta famosa por ser extremadamente rica en vitamina C. Nadie se imagina lo importante que es la vitamina C de consumo o de ingesta diaria en el cuerpo. Ella no es un medicamento, pero nos previene o nos mantiene nuestro sistema inmune en alta para evitar complicaciones a futuro. De hecho, en el COVID se mandan previo, durante y después a consumir mil gramos, mil gramos, escuchen esto, mil gramos diarios de vitamina C. Ojo, también contiene vitamina A. La vitamina A es excelente. Nos ayuda con los resfriados y las gripes a prevenirlos, porque siempre es importante recordar y acotar que nosotros no somos medicamentos ni sustituto de ellos. Hay gente como yo, que por el pasar del tiempo, pues si uno previene o eres constante con el uso de la medicina natural, con la parte botánica, puedes prevenir y mejorar muchísimas cosas. Aquí está el componente que a mí me encanta, que es el complejo B12. Señores, esto tiene una increíble variedad de vitaminas y la vitamina B12 es vital. Yo no sé si ustedes han sufrido de lumbago o de cervical o de alguna dolencia física. Generalmente, todos los médicos nos recomiendan la vitamina B12. La vitamina B12 es esencial para la formación de las células sanguíneas y es necesaria para la salud metabólica de nuestro organismo. Torina, por favor, pasa a la siguiente lámina. La biotina. Nosotros conocemos la biotina normalmente solamente para... Dorina, no veo la lámina. Creo... Ah, ok. Ahora sí. Gracias. Conocemos la biotina solamente para la caída del cabello. Pero resulta que la vitamina... La biotina que forma parte de las vitaminas B nos ayudan para convertir los carbohidratos en glucosas y luego convertir la glucosa en energía. Esta es la forma saludable en la que debería funcionar. Cuando hay problemas de azúcar, por lo menos en mi caso, yo no tengo, no soy diabética, sino resistente a la insulina. ¿Qué pasa con nosotros? Esa condición es diferente. Cuando consumimos azúcar, generalmente al diabético se le sube el azúcar. Al resistente a la insulina se nos baja, los músculos se ponen débiles y sentimos fatiga. O sea que la biotina es ideal para este proceso. Tiene tiamina, ojo, todo lo que les estoy mencionando forman parte del grupo de las vitaminas B. Tiene tiamina que es responsable de muchos procesos enzimáticos en nuestro cuerpo. Que produce el crecimiento y desarrollo de las células. La vitamina B5, que es el ácido pantoteico, que trabaja en conjunto con las otras vitaminas B para producir energía a partir de los alimentos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ella apoya también a la producción de glóbulos rojos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos baja producción de glóbulos rojos? Aquí apoya también la vitamina B6. ¿Qué pasa cuando tenemos baja concentración? Nosotros tendemos a estar desanimados, apagados, con fatiga. Esto generalmente se presenta en el proceso de pérdida de peso. Porque las personas bajan la ingesta de grasas, o lo que llamamos las carbodrogas, que nos mantienen activos, felices, pero nos generan otras complicaciones o otras patologías. Entonces, este producto en específico es especial para personas que estén en procesos de pérdida de peso y reporten fatiga. Tiene la niacina, que nos ayuda al cuerpo a mejorar la circulación. Yo no sé si ustedes han sentido o conocen de personas que puedan sentir hormigueo en las manos, que puedan sentir sensación de adormecimiento en las extremidades. Esto es falta de vitamina B. Y la niacina específicamente nos va a ayudar a mejorar la circulación. Tiene vitamina B6, que nos ayuda en la absorción de la vitamina B12. Es como cuando la persona toma vitamina C y tiene deficiencia de la vitamina C y le mandan zinc. Porque el zinc te va a ayudar a la absorción o a la mejor absorción de la vitamina C. Este es el caso de la vitamina B6, que ayuda o trabaja en hermanada con el complejo B12 o la vitamina B12. Siguiente lámina, por favor, Dorina. Yo en la particular estoy enamorada, estoy ya esperando que ya llegue porque dije, o sea, wow, de verdad una bendición. Este producto es lo máximo, lo máximo, lo máximo para todos los beneficios que ofrece. Ok, nosotros hablamos poco de esta línea espectacular que tiene nuestra compañía, que es la parte de aromaterapia. Esta es la parte, está muy de moda, la gente conversa mucho, pero bueno, nosotros acá nos enfocamos más hacia la pérdida de peso porque es como que lo que está en boga. Pero déjenme decirles que hay una cantidad de personas que les encanta, yo soy una, usar este tipo de aceites y sus beneficios son inigualables. Yo de verdad ahorita en la actualidad no tengo acá conmigo en la compañía, pero me prometí y dije lo voy a hacer y voy a adquirir porque a mí me encanta. Yo he comprobado que la aromaterapia es ideal para aportar en nuestros estados emocionales. Resulta que este kit se llama Mint Kit o el kit espiritual o el kit de la mente, como lo querramos llamar. Estos productos nos ayudan, este kit de aromaterapia, a reducir la ansiedad, los principios activos de la bergamota actúan sobre la ansiedad y el estrés, alivia la depresión y mejora el humor. Parece mentira, pero de verdad, yo recuerdo que muy chama, ojo, no conocía TLC, que estábamos en la universidad, mi mamá tenía un aceitico de bergamota y siempre cuando teníamos un examen o algo, estábamos estresadas, nos ponía dos punticos en la frente, un puntico de aquí atrás, lo frotaba en la mano y nada, yo no sé qué era, pero de verdad se siente, se siente la diferencia y mejora, mejora muchísimo. Pasa la siguiente lámina, Dorina, por favor. La lavanda, oye, la lavanda es un aceite tan noble, tan noble, o sea, la lavanda es relajante, ayuda y apoya en los climas muy fríos, o las personas que sufren de alergias, la lavanda es ideal, hay testimonios de personas que en zonas donde hay, que son muy boscosas, que tienen cercanos muchos animalitos o cosas así, la lavanda ayuda, a pesar de que ella huele delicioso, sí, en los procesos digestivos, Tatiana, también es excelente, las zonas muy boscosas, alejan los animalitos, o sea, imagínate tú, que tú lo coloques para las plagas o para, aparte que te vas a sentir súper espectacular, porque ella es relajante, el aroma es delicioso, el de la lavanda, para este triple beneficio, es una bendición, tenemos el peppermint, o la menta, que también es conocido por su capacidad para ayudar a aliviar el malestar estómacal ocasional y promover la función respiratoria saludable. Hoy hablaba conmigo una persona y me decía, bueno, no, no sé qué, y hazte unas vaporizaciones, y yo, y sí, de la lavanda, y entonces la menta, ella la adicionó el eucalipto, y yo por dentro de mí dije, ya yo sé con qué voy a hacer mi reconsumo, definitivo y total, está decidido, está decidido. ¿Cómo viene este kit? Ah, ok, no les comenté, perdón, disculpen que me salte esa parte, de las light drops, los consumimos un gotero debajo de la lengua, 15 minutos antes de la comida, por 30 segundos y ya, listo, está listo, y este producto, este kit, que también nos cuenta para G5, tiene, contiene tres, ok, tres aceites, viene el de bergamota, cada uno viene con una presentación de cinco onzas, viene el de lavanda y el de perpenil, lo pueden usar tópico en las manos, en los pies, o en un infusor o difusor para aromaterapia, es espectacular, yo de verdad, si el té es una maravilla, y el otro producto que les voy a hablar, que también lo estoy consumiendo y es espectacular, es una maravilla, no me quiero ni imaginar, de verdad, quiero ver testimonios por allí, de este producto espectacular, a promoverlo, porque tenemos unos excelentes productos, la siguiente lámina, por favor, Donina. Bien, yo lo tengo acá, ¿lo pueden ver? Sí, perfecto. Este aceite es para hidratar, suavizar y proteger la piel, ok, es 100% natural, protege la piel de efectos, no tiene nada químico, ok, es totalmente natural, y él contiene solamente vitamina E y extracto puro de emu, el emu es un ave y tiene infinidad de beneficios, yo voy a hablar, tiene efectos positivos sobre la producción del colágeno, las propiedades antioxidantes, para atacar, o sea, que pueden atacar los signos de envejecimiento, beneficia la inflamación, o en este caso se ve aquí, hay un error de traducción, de escritura, beneficia la desinflamación de las articulaciones con propiedades antiinflamatorias, beneficia la inflamación de las articulaciones con propiedades antiinflamatorias. ¿Qué sentí yo? Yo lo empecé a usar el primer día, me exfolié, yo generalmente retengo mucho líquido en esta área de acá, y cuando llega la noche y en la mañana amanezco muy inflamada, llevo desde el día lunes usándolo, y de verdad es excelente, aparte en toda la información que obtenemos, hay testimonios de personas que sufren de psoriasis y les ha servido buenísimo, personas que sufren de resequedad extrema, personas que ustedes ven con rosácea, rosácea es esa piel roja que se ve como gruesa, o sea, que tú le ves a la textura, la apariencia es como una naranja, pero roja, este producto es ideal, es ideal, y también es antiinflamatorio, es patentado porque es aceite puro de mou, no contiene sino vitamina E y extracto puro de mou, altamente recomendado, yo lo estoy usando y es excelente, rinde muchísimo, tú colocas una gotica y el producto se extiende y se esparce por tu piel, súper espectacular, amaneces en la mañana con la cara, o sea, el rostro es súper hidratado, muy iluminado, cierra los poros, elimina o apoya en el proceso de la desaparición de las manchas, o sea, que si ven personas que tienen manchas en la cara, tienen procesos de acné, ojo, este producto en combinación con nuestro Ayazotí es ideal para adolescentes o mujeres que estén atravesando, o hombres también que estén atravesando por procesos de acné, los va a ayudar muchísimo, igual que para las personas que sufren de psoriasis, que saben que son personas que tienen una enfermedad en la piel que tiende como a crear como una especie de rosetas que se pelan, que son demasiado resecas, eso es espectacular, las personas que también sufren de lupus, normalmente ellos cursan procesos inflamatorios en la piel y su cara y sus brazos tienden a verse resecos, es ideal, es ideal para recomendar a todos estos procesos. Lo recomendable sería mezclarlo o venderlo conjuntamente con nuestras HCN, ¿por qué? Porque también ellas sirven o apoyan en el proceso de regeneración de la piel, no solamente para el cabello y sería ideal, entonces tenemos dos combinaciones que podemos hacer con este maravilloso producto que tenemos, lo podemos combinar con las HCN o lo podemos combinar para las personas que tengan problemas de acné con nuestro Ayazotí, entonces de verdad yo estoy fascinada y en este caso soy producto del producto. Pasamos a la siguiente lámina Dorina, por favor. Allí está, café latín. Ajá, yo pudiera ser, es más, yo estoy esperando, ya está en nuestro centro de la empresa que nos los trae de Estados Unidos acá, pero por motivos cuarentena ahorita está cerrado la empresa y tenemos que esperar que abra, pues, proceso normal. Pero yo estoy ansiando, yo me imagino el sabor de este café. Yo amo el café y el café con leche me encanta, o sea, el marrón me encanta. Y nada más y nada menos que este producto cubre los requerimientos que yo busco en un café. Es un café de alta calidad gourmet mezclado con crema no láctea, que esto es ideal para mí porque si yo consumo leche completa me cae mal, me laxa. Entonces esto para mí es ideal. Es un sabor distintivo a caramelo. Me encantan los cafés saborizados. Por eso se llama café estilo latino. Está formulado con extracto de chaga 100% orgánico. O sea, de verdad que es una maravilla. Todos nuestros productos son lo máximo. El café delgada también es una maravilla, pero en mi caso, que me gusta el café con leche y que no estoy en un proceso como tal de pérdida de peso, sino como que de mantenerme, de desintoxicar, es perfecto. Él aporta solamente 40 calorías. El delgada nos aporta 10. O sea, que en un proceso de mantenimiento y de mantener nuestro sistema inmune en alto es excelente. Fíjense que el chaga, el extracto de chaga siberiano, que hemos hablado bastante y lo tenemos en muchísimos de nuestros productos, es un superalimento que potencia el sistema inmunológico, que actúa como un poderoso antioxidante. El chaga contiene numerosas vitaminas y minerales. También es una de las fuentes más ricas en el mundo de vitamina B5, que es necesaria para las glándulas suprarrenales y órganos digestivos. Las propiedades atribuidas son múltiples y son muy valoradas. De aquí el éxito, pues de la comercialización del chaga. Entre otras cosas que se le puede atribuir al chaga, que ya hemos hablado bastante, pero siempre es importante recordarlo, es que apoyar a la reducción del colesterol previene y ayuda el tratamiento del cáncer de útero y mama colorectal, entre otros. Aquí sabido y conocido, nosotros no podemos ofrecer este producto, o sea, o nuestros productos como medicamentos o como sustituto de ellos, pero hay evidencia médica que la medicina natural o los extractos naturales apoyan en los procesos. Yo lo recomiendo, más no le digo a la gente, oye, deja tu pastilla en la atención y consume Yasotí. No, te va a ayudar a regular todo lo que tenga que ver con presión arterial alta, con colesterol, con triglicéridos. Se ha visto, se ha evidenciado que hay testimonios que personas consumiendo en el tiempo el producto, pues dejan de consumir sus pastillas, pero ya eso depende de cada quien, ¿ok? Entonces, venimos acá. Tenemos también que apoya en el proceso de la salud del corazón, nos ayuda, como le dije, a aumentar el colesterol bueno, que esto es muy importante, disminuye los triglicéridos, ayuda a la circulación y controla la presión arterial, ayuda a los huesos, pues posee calcio y vitamina D, lo que coayuda a preservar la densidad ósea. Esto es nada más y nada menos que uno de los componentes de nuestro maravilloso café latín. O sea, cuando lo estemos tomando, no estamos tomando solo café, estamos consumiendo salud, estamos consumiendo bienestar, estamos consumiendo bendiciones. La siguiente lámina, por favor, Dorina. Ok, tiene propiedades antioxidantes, que ya lo hemos conversado. Ay, no se ve la... Ok. Contiene flavonoides, vitamina C, ya les he hablado de lo importante de la vitamina C, que contribuyen a erradicar los radical libres, apoya o estimula la pérdida de peso, estimula el metabolismo, por lo que ayuda a quemar grasa, extracto de stevia. O sea, él ya viene con con edulcorante y la stevia es el edulcorante recomendado por todos los médicos y nutrólogos que no usar, mira, no use como una por decirles una marca comercial, no use Sweet & Low, usa stevia y ya él viene con azúcar. O sea, ya viene con azúcar natural añadida, o sea, yo no tengo que ponerle nada, mi agua caliente y listo, ahí tengo mi café. Tiene extracto, esto es algo que muy poco saben, tiene extracto de cordyceps sin éxito. Esto ayuda o mejora la función respiratoria, es un antidepresivo, es un afrodisíaco y vigorizante, mejora la fertilidad, equilibra el sistema inmunitario, es antiviral y protege los riñones. O sea, yo quedé, a mí la cabeza me hizo puff con este componente. ¿Por qué? Porque es básicamente contiene todo lo que tú requieres. O sea, este producto tiene todo lo que tú requieres. Tú puedes tomar tu té, entrar en tu proceso de desintoxicación y pérdida de peso y después mantenerte con tu café. Algo variante, porque no todo el mundo solamente le gusta té, pues alguien quiere algo diferente. O quiere hacer con mi súper socio de orina que se ha consumido todos los productos habidos por haber y por eso que está bellísima y radiante. Yo voy para esa porque el futuro, el presente de mi mentor es mi futuro. Entonces, si ella está así radiante a los 50 años, yo a los 42, mira, estoy pero ya enfiladita, veme así, de una. Entonces, imagínate tú, nosotros estamos en la mejor compañía, tenemos los mejores productos, los podemos vender y comercializar con toda la confianza del mundo. Realmente, yo siento mucha alegría. Yo estaba como que en mi proceso de COVID y de la hemoglobina baja y me sentía como que un buen, sí, Pati, tenemos un muy buen futuro, definitivamente. Y me sentía como que un poquito apagada y yo dije, ¿sabes qué? Nadie me rebata mi bendición. Porque cuando las bendiciones llegan y nosotros nos proponemos y decimos, ¿sabes qué? Mi norte es allá y yo voy allá. Sí se puede. Sí se puede, chicos, desde Venezuela. Está mi socia Ingrid, que es súper exitosa también y el carro a todo ese G5. Y yo digo también, ¿sabes qué? El presente de mi mentor es mi futuro. Y si ella lo hace, vamos, yo también en apoyo. Porque ella creyó en mí, yo creo en ella. Vamos, vamos, que sí se puede. Sí se puede, señores. Tenemos la mejor compañía, tenemos los mejores productos, tenemos el mejor plan de compensación. Así que para adelante, que lo que viene son bendiciones. Seguimos en sala. Para cualquier duda, acá estamos. Súper, súper. En verdad que estoy súper, súper orgullosa, muchachos, del trabajo en equipo que se está haciendo. Como les comenté, este es un trabajo en equipo que vamos a empezar a hacer todos los jueves. Recuerda que ahorita empezamos nosotras tres. La semana que viene son tres de las que están allí. Es súper sencillo. Recuerdo que tenemos que hacer productos nuestros productos, que son suplementos alimenticios. Y recuerda lo que hay que hacer. Consumir, recomendar e invitar a otros que hagan lo mismo. Quédense con eso en su cabeza, que no se les olvide lo que tenemos que hacer. Repitan, consumir, recomendar e invitar a otros que hagan lo mismo. Así que, mis hijos, muy buenas noches. Nos pasamos media hora, pero no importa, lo vamos mejorando. Esta es la primera. Así que, con la bendición de Dios, vamos a agarrar los espacios porque es una hora. Y que pasen muy buenas noches. Bye. Cuídense. Saludos a promover, consumir, recomendar, invitar a otros que hagan lo mismo. Bye. Bye. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dorina. Dios te bendiga a ti, a todo. Cleo, excelente. Y la otra chica, ¿dónde está? Que se me perdió por aquí. ¿Cómo? Jaisel. Jaisel, excelente, excelente. Las felicito, son unas caras. Así que, muchachos, vamos a darle con todo. Todavía queda tiempo para G5. A la una de la mañana, o en algunos países, cierra casi que a las dos de la mañana, nos da chance el kit de pérdida de peso en solo 99 con 95 dólares. Aprovechen, ya yo vendí dos kits en este preciso momento. Gloria a Dios, de verdad, ya completé mi G5. También lo acabo de completar. Felicito a las mujeres que han hecho G5 esta semana. Dorina, ya ha visto G5. Otras por ahí también. Algunas vi que hizo su G5. De verdad que las felicito, las felicito. Dios les bendiga a todas. Cuídense mucho. Nos vemos mañana viernes. Recuerden, es la bienvenida a todos los socios nuevos. Mañana, 8. ¿A qué hora es? Miquel, discúlpame, se me fue la hora. A las 6, perdón. 6 de la tarde, hora Centroamérica, 8 p.m. hora del este. La bienvenida a todos los socios nuevos de nuestra organización. Bienvenido a toda esa gente nueva. El Salvador se unió a nuestro equipo el día de hoy. Excelente. Vámonos por más, muchachos. Felicitaciones a todos. Un abrazo. Gracias.